La generación alfa nacida entre los años 2010 y 2024 se convertirá en la generación más grande y con mayor poder adquisitivo de la historia. Para 2025 se espera que alcancen los 2.200 millones de personas a nivel mundial y su impacto económico proyectado para 2029 es de 5.4 billones de dólares. Esta es la primera generación que vive un mundo totalmente híbrido e interconectado. Vamos a conversar sobre el tema con Zaret Estrada, consultora especializada en estrategia de negocios. Zaret, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Oye, pues muy privilegiada esta generación. ¿Por qué va a ser de las que históricamente tendrán mayor poder adquisitivo si las cosas en materia económica, desde el punto de vista global, no son tan buenas? Sí, justamente es una generación bien interesante. Hay que decir que esta generación es la que sigue a la generación Z y es una generación que todavía está en formación. No es una generación completamente cerrada porque la persona o el individuo más grande tiene apenas 14 años y el resto están todavía naciendo. Pero nos parece una generación que vale la pena observar porque no solo tiene un tema de consumo muy elevado, sino que ya desde esta edad tan temprana están ejerciendo una tremenda influencia en el consumo. Es una generación que son hijos de millennials. Los millennials son esta generación mucho más abierta, mucho más horizontal, que no creció con estas estructuras de poder tan sólidas y que hoy les está permitiendo a sus hijos colaborar y participar e influenciar mucho más el consumo cotidiano. Entonces vemos que si bien hoy no tienen todo el poder adquisitivo, sí ya están generando consumo y compra a través de sus padres. Pero a ver, la generación millennials está batallando, por ejemplo, en las fuentes de trabajo. Son una generación, pues como tú bien dijiste, más libres, más dadas a hacer lo que quieren y que les ha costado mucho trabajo ajustarse a la rigidez de las políticas de las empresas. De hecho, pues son muchos emprendedores, pero no todos son exitosos. ¿Cómo podría una generación como la de millennials, pues tener el suficiente poder adquisitivo para transmitir a sus hijos, a esta nueva generación, ese beneficio? Sí, pues justo estamos viviendo en la era del acceso, ¿no? En donde hoy, pues gracias a la tecnología y a la internet, pues estas generaciones también tienen posibilidades de acceder a muchas más cosas que en otras generaciones no era posible. Y tal vez algo que era exclusivo para ciertos niveles socioeconómicos o ciertas zonas más desarrolladas, o incluso países más desarrollados, pues hoy vemos que es más probable que todas las personas quieran y vean la manera de tener acceso a estos bienes de consumo. Y además tomando en cuenta que esta generación está creciendo o está naciendo principalmente en los países como Brasil, Rusia, India, en donde probablemente antes no eran los países que generaban el mayor consumo, pero que hoy crecen y tienen un potencial de desarrollo muy importante. México, ¿cómo se ubica? ¿Cómo encaja entre estos países que nos acabas de mencionar y considerando esta tendencia de la que nos compartes sus características? Pues México también es uno de los países muy relevantes en esta generación. Nosotros hicimos un estudio que incluyó cuatro países a nivel global, entre ellos México, y lo que aprendimos es que México está al nivel de países como Estados Unidos o como Brasil en cuestiones de cómo esta generación está accediendo, en primer lugar, a la tecnología, que es lo que detona en gran medida la exposición a diferentes elementos. Y esto hace que también sigan o tengan muy de cerca referentes muy universales. Y esto también de alguna manera está fomentando, por un lado, el crecimiento y una nueva visión ante el mundo. No solo es la parte del consumo, sino también es cómo van a consumir, en qué se van a fijar y cómo otras cuestiones que antes eran buenas o opcionales, pues ya para esta generación son una necesidad básica, como podemos ver el caso de la sustentabilidad, que es una de las cuestiones en que esta generación se está fijando y se va a fijar muchísimo en los próximos años. ¿Qué otros aspectos destacarías de este informe que ustedes están, pues, librando? Pues el informe es muy interesante porque además de tener una parte cuantativa en donde hicimos más de 1,600 entrevistas a nivel global, también pudimos hablar con expertos, con sociólogos, antropólogos, psicólogos que están estudiando y que están entendiendo a esta generación de manera muy cercana. Y lo que estamos observando es un fenómeno muy interesante que habla sobre una generación que por primera vez el mundo a su alrededor se mueve tan rápido y suceden como cambios tan radicales en tan poco tiempo que muy probablemente sean ellos los que enseñen a sus padres o que ayuden a sus padres a entender mucho mejor este universo digital. Eso es algo que estamos viendo y que nunca había pasado. Normalmente el conocimiento se transmitía de generaciones previas a las siguientes y en esta ocasión vemos que hay un intercambio mucho más grande. No quiere decir que los papás no van a seguir enseñando las cosas fundamentales, pero sí es verdad que los niños y las generaciones más jóvenes van a poder adaptarse con mucha mayor rapidez a estas tendencias de movimiento y de crecimiento. Por ejemplo, vemos que el 98% de las personas que entrevistamos tienen acceso a Internet, el 55% ya sigue en algún influenciador y el 51% accesa incluso a más de un dispositivo electrónico al mismo tiempo. Entonces, cabe además decir que son activos digitales y que todo lo que tiene que ver con navegar y entender el universo virtual, pues es algo que es sumamente de todo el tiempo y están muy acostumbrados a hacerlo. Pues Ares Estrada, consultora especializada en estrategia de negocios. Muchísimas gracias por permiternos platicar contigo y conocer más de esto. Muchas gracias a ti, Darío, que estés muy bien. Igualmente. ¡Gracias a ti! ¡Gracias!